...con Brasil, un resultado que sirve, cómo la llevaron, cómo se vivió, marcando mucho todo el partido. Sí, sinceramente no esperábamos este resultado, o sea, nosotros tenemos el objetivo de perder, como quien dice, por la menor cantidad de goles posibles. No esperábamos que sea por un gol de diferencia, pero obviamente muy emocionadas, con muchas ganas por lo que se viene. Pero bueno, ahora a tratar de festejar este resultado, que aunque no sea el mejor, con Brasil es como ganar una final. Porque obviamente es el mejor equipo que hay en América, y más en Purozana, y que para nosotras un 2 a 1 es totalmente un orgullo. Porque cada una de las jugadoras de oro de Forte Río, desde el banco, alentándonos a morir, que eso quiera su nombre motiva, motiva un montón adentro de la cancha. A pelear por cada pelota, como lo hicimos en todo momento. Y bueno, muy contenta por el equipo que se formó, y bueno, a matar contra Perú, a dar un poco, a cansar que tenemos libre ahora. Lucha de concentración y desgaste físico, pero dio su fruto. Sí, obviamente, dio su fruto. Era un partido que no se terminaba más, pero a los 5 minutos que faltaban para terminar el tiempo, era dale y dale, que había que morir en ese partido, y bueno, era el único que me quedaba. Bueno, habrá descanso, y a martes Perú, de otra manera seguramente planificada. Sí, de otra manera planificada, porque hay que ganar, en esa hay que ganar sí o sí, para poder pasar de paz. Muy bien, bueno, estamos en mi anota, como deberíamos haber empezado, que vos arriba y yo acá. Muchas felicitaciones y muchas gracias. No, por favor, muchas gracias.